¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La capital del país puede presentar una temperatura mínima de 10 grados y es posible que reciba lluvias ocasionales en diferentes sectores de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Hay alarma por los altos niveles en los principales ríos y sus afluentes que recorren la región andina. Continúa la alerta de incendios forestales en zonas de pastos y cultivos ubicadas en La Guajira y Magdalena. Atentos a posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de varios departamentos ubicados en las regiones andina, pacífica y amazónica. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.